Petao, se te ve. ¿Tú de lado que se ve la caña, Marco? ¿Eh? ¿Se te ve la caña? ¿Sí o qué? Venga, tranquilo. Venga, tranquilo. Venga, venga. No vaya a soltar la caña nunca, ¿eh? Venga. Venga, ese es tuyo. Venga. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien, muy bien, venga. Ponte por aquí, ponte por aquí que estás saliendo para el motor. Ahí, ten cuidado, venga. Ahí, venga, Marco. Máquina, máquina, vamos. Venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, ya estáis. Mira, Urela, más buena, ten cuidado. Urela, Marco, ella me ha hecho. Mira qué pedazo de Urela. Urela, hermano. Máquina, máquina, máquina. Nos veas, ¿eh? ¿Dónde vas? A darle una foto. ¿A qué? A echarle una foto, eh. Te estoy grabando con el vídeo. ¿Eh? Un saludo a todos mis aficionados, ¿no, Marco? ¿Eh? Mis seguidores, ¿no, Marco? ¿Qué máquina estás hecho, Shabat? Mamá. Qué pedazo de Urela, Shabat ha pegado, hijo. No, veas, ¿eh, Marco? Bueno, vamos, seguimos. GoPro para vídeo. No, 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 no